Ahora que hice un pequeño cuestionamiento sobre la UNAM, se pusieron también enojadísimos. Apenas si los testereé, que les dije que se había derechizado la UNAM. Estoy absolutamente seguro que eso fue lo que sucedió en todo el periodo neoliberal. Se llenaron las facultades de ciencias sociales de conservadores. Incluido el periodo del exrector Juan Ramón de la Fuente. Desde entonces y desde antes empezaron a querer cobrar colegiatura. En la UNAM, imagínense ese pensamiento. ¿De dónde surgió? Pues de la política neoliberal. ¿Cuándo empieza todo esto? Cuando deciden que los organismos financieros internacionales aplicaran el modelo neoliberal. Y se comienzan a imponer las llamadas reformas estructurales. ¿Y en qué consisten esas reformas estructurales? Básicamente en privatizarlo todo. Educativa, privatizar la educación, poner la educación al mercado. Dejaron de invertir en educación pública para que crecieran las escuelas privadas. El Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Nosotros ni podíamos ir. Yo me acuerdo que en el 2000, creo, candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Acompañé al ingeniero Cárdenas. Y nos organizaron una celada con porros porque estaba dominada la UNAM por lo más retrógrada que había y sigue existiendo. Y se enojan porque digo que se derechizó. Y esto de tiempo atrás. Una vez mi hijo estaba tomando clases en ciencia política. Y un maestro de estos, de nuevo cuño neoliberal, desdice en la clase sin saber que era mi hijo. Tengo información de que un hijo de López Obrador tiene unas grúas y tiene la concesión del gobierno. Y todos sus amigos se empezaron a reír porque el maestro no sabía que estaba mi hijo. Entonces se pidió la palabra y se pidió respeto a su libertad de cátedra. Pero lo que está diciendo no es cierto. Y le pido que si no tiene pruebas, ofrezca una disculpa. Y en la siguiente clase, la siguiente semana, ofreció disculpa.